Más información www.máscara.com ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Estamos aquí para recordar a Gladys que fue cobardemente asesinada hace 36 años por luchar pacíficamente para tener un planeta libre de nucleares, polígonos de tiros y todas las amenazas que se inventan los que... ...de recursos a la Tierra para conseguir un montón de dinero. Su muerte fue un poco la muerte de todos, porque ella era parte del mismo espíritu ecologista que nos animaba a los demás. Y recuerdo que el día anterior me insistía que era necesario ir a Tudela, porque había que apoyar esa lucha. Y así era Gladys. Una amiga con un objetivo firme. La defensa de toda la vida frente a los que la atacan. Gladys, no te has ido. Tu espíritu está aquí, en los árboles, en las piedras y en todo lo que dejaste en mí. Parte de tu sueño se ha conseguido, porque este parque ha revivido. ¿Cómo soñábamos con verlo así, cuando nos solíamos reunir? El resto de tus sueños, que son los nuestros, parar las nucleares, el fracking y tantas luchas mil, seguiremos trabajándolo toda la vida, con tu energía como un faro que nos guía. ¡Gracias! 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 Sobazterrean Gaiurral ditut maite Takresa lusaia Txasbazterreko Buena bella bota, esak, deugun garen arabera Kuk, ez degu Gladys gurtzen santu laiko bat baliz bezela Kuk Gladys horitzen degu Gure laguna izan zelako gure Gure tako bat izan zelako Eta bideaga ekeria gura asterin ez dagoelako E horretaz aparte Gunt Gladys horitzen degu Zorilezteko egun hartan Duterara eraman zuten arrazoiek Gaurregun ere bizitik gaudelako Gure borroka gaurregun ere zentzu aduelako Aldo horretatik, une honetan Puripurian diren borroka ekologizten artean badira bi Bereziki aipatu nabarmendun aditu Javier Durandiko trenaren kontrakoa Batetik eta bestetik frankinen kontrakoa Horretaz intze diteko Gurekin bilagun ditugu Amagoia Escudero H.T. Gelditu Elkarlanean ekokidea Eta Javier López Eroles Zerrakinez Arabakokidea Eta Javier H.T. Gaurkoa Eta Javier H.T. Gaurkoa Eta Javier H.T. Gaurkoa Eta Javier H.T. Gaurkoa Eta Javier H.T. Gurdit guztinara Eta Javier H.T. est功uara Eta Eta Javier B.Lani Eta edo Eta 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 J inspire Gauza Eta Javier H.T. Gurdit guztinara Y, por lo tanto, por lo tanto, Kainak Amairu, por lo tanto, se presentó la manifestación del día de hoy, se presentó la txaldesa. Y, por lo tanto, la idea es que la gente se presentó a la diputación de la diputación. Y, por lo tanto, en este punto, se presentó la marcha de la ciudad. Y, por lo tanto, la gente se presentó la cantación. Y, por lo tanto, el fracking sigue siendo una amenaza real, elocuente y evidente para todos y todas, y que lo tenemos que parar, no sólo con 100.000 firmas que ya conseguimos, sino que tenemos que ir parándolo diciendo no a la moratoria que está proponiendo en este momento el Gobierno Asco. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos